¡Oh, amigo! ¿Quién es ese chon? ¡No, boludo! ¡Escondete! ¡No, amigo! ¿Quién es, boludo? ¿Quién es? ¡No! ¡No, amigo! Anda a fijarte, anda a fijarte vos, boludo. ¿Qué? Anda a fijarte vos, boludo. ¡Para, para, para! ¡No, no, se repicó! ¿Quién es? ¡No, tranqui, 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 tranqui! ¡Ay, no, no, amigo, no! ¿Estás bien? ¡No, amigo, no te pongo mal! ¡Se te ve por el espejo! ¡Qué pelotudo! ¡Ay, guquita! ¡No! ¡No, quiero verlo! ¡Qué buenísimo!